...intentando incluso la Constitución, pues todavía a la fecha, con más de dos meses de retraso, el decreto de 15 mil millones de pesos de recursos extraordinarios para el campo, que aprobó unánimemente la Cámara de Diputados, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación como la mandata nuestra ley suprema, que es un capricho y una cerrazón del Presidente de la República que desde este Congreso lo repudiamos.